Te traeré una rosa, será roja Para decirte niña como, te amo, como, te amo Te traeré canciones que te digan, que entraste en mi vida como una hoja Una hoja que me trajo aquel otoño, con viento muy suave y placentero Con brisas de pasiones que nos unen, con aires de ilusiones y de sueños Te traeré una rosa tan bonita, que posaré con calma Entre tus manos, que te diré en silencio, que te amo, que te darán cariño Muñequita, la rosa representa mi cariño Rojiza, porque ella te enamora, porque te pide siempre que me ames Para que estemos juntos, como imanes Te traeré una rosa, será roja Para decirte niña como, te amo Te traeré canciones que te digan Que entraste en mi vida como una hoja Que entraste en mi vida como una hoja Te traeré una rosa tan bonita, que posaré con calma Entre tus manos, que te diré en silencio, que te amo, que te darán cariño Muñequita, la rosa representa mi cariño Rojiza, porque ella te enamora, porque te pide siempre que me ames Para que estemos juntos, como imanes Te traeré una rosa, será roja Para decirte niña como, te amo Te traeré canciones que te digan Que entraste en mi vida, que entraste en mi vida como una hoja La rosa representa mi cariño Rojiza, porque ella te enamora Porque te pide siempre que me ames Para que estemos juntos, como imanes Imanem 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 Gracias.